Hola gente Herrera como anda Mi nombre es Luis Luis y hoy vamos a hablar de cosas Divertidas sobre autos Bueno el día de hoy estamos aquí con el parcero José Buenas parcero José saludos a la cámara Hola como están? Bueno estamos aquí con el parcero José y su proyecto AVEO Porque el día de hoy llegó la hora señores De colocarle un Hedercillo Y mejorarle el sonido de la tubería Bueno así está sonando actualmente al prenderlo Bueno aquí ya está quedando el heder Bueno analícenme como quedó esto Bueno así está sonando actualmente al prenderlo Como se dan cuenta pues suena normal Como un carro familiar, normal, común y corriente Su catalizador, su presilenciador Su silenciador, todo Y pues bueno la idea va a ser que ese sonido Empiece a ser agresivo señores Agresivo y ganarnos unos caballetes de fuerza señores Bueno aquí estamos con el viejo José El día de hoy pues la idea es seguir con el proyecto AVEO Bueno que sigue hoy Usted que manda Este carro a correr Aquí ande bueno Aquí ande más Aquí ande más Exactamente Bueno señores ustedes preguntarán Como hacer que un carro ande más Un carro aspirado Se sabe que los carros aspirados Sobre todo cuando son de cuatro cilindros O sea no tanta potencia No son tan fáciles de subirle potencia Muchos dicen Uy es que usted le cepilla la culata y eso ya le queda Esos son mitos Muchas veces le hacen trabajo a la culata Y el carro gana dos caballos de potencia Después de un trabajo que vale cuatro millones Tres, cuatro millones Hay otros carros que dicen trabajar más Pero estos Perdón estos no Si no hay otros que no tanto Entonces Uno de los trabajos más eficientes Baratos Fáciles de hacer Que no le van a dañar su carro Que no se le vuelve un carro de taller Y le queda sonando chimba Es hacerle el trabajo de tubería Lo que llaman el full system ¿Listo? ¿Usted qué sabe más o menos del full system? Pues tengo entendido Que se le cambia desde el múltiple de escape Hasta atrás Hasta atrás ¿Cierto? Todo el sistema Eso es lo que usted sabe Sí, exacto Lo que la gente dice Uy, quedó sonando durísimo La gente dice No, eso queda sonando durísimo Toda la cosa Eso es malo para el motor No, es el primer mito Eso no es malo para el motor Es lo mismo Básicamente lo que hacemos acá Es que, a ver El carro funciona en cuatro tiempos ¿No? Admisión Compresión Explosión Y escape Entonces Aquí Si el escape es más rápido Cuando O sea, el escape es el final del ciclo ¿Cierto? Si por el múltiple escape Sale más rápido En los gases Va a empezar el ciclo otra vez más Rápido O sea, entre más rápido expulse los gases Más rápido se repite el ciclo ¿Y eso es que se traduce? Más power Más power Sí, señores Entonces Por eso Es importante Hacerle un trabajo Al múltiple escape Aquí les voy a mostrar Vamos a ir donde Pedro Y les voy a mostrar El múltiple escape Que tiene en este momento El Aveo Y el múltiple escape Que le vamos a colocar Vamos a ir donde Pedro En American Airs Bueno, pero mientras arrancamos Para allá Les voy a explicar otra cosa ¿Cuántos caballos de potencia En un carro De desplazamiento Mil seiscientos centímetros cúbicos Gana un trabajo De múltiple escape? En este caso Le vamos a cambiar el suelo Múltiple escape Yo no soy fan O sea, yo a mi Nissan Sentra Le cambié tubería Le cambié la tubería De uno punto seis pulgadas Que tenía Por una de dos pulgadas Y siento que eso No sirvió para nada La verdad O sea, eso como tal No sirvió para nada Si lo que sí sirve Es el trabajo De múltiple escape ¿Listo? El múltiple escape Sí sirve Cuando agrandarle El diámetro al escape Cuando digamos Ya se gana mucha potencia Pero eso es cuando Les digo que mucha potencia Es mucha potencia Dígase Más o menos Ganar unos 20 caballos 25 o más El trabajo de múltiple escape No requiere que le mejoremos La tubería a nuestro carro Y muchas veces Nos venden esto Con el pretexto De que Uy, es que la tubería mejora No, la tubería no mejora Lo que mejora Es el múltiple escape La tubería mejoraría el carro Pero si ya se le hacen Trabajos que superen Los 20 caballos De potencia O 25 Ahí sí ya Porque necesita expulsar Más rápido los gases Por el tubo Después de pasar por el múltiple Pero lo primordial es el múltiple ¿Cuánto gana más o menos Un múltiple escape? Más o menos Unos 5 6 7 O en mejores casos Hasta 8 caballos De potencia Lo que les estoy hablando No es mentira Este carro lo vamos a probar Después de terminar este video Lo vamos a probar En el dinamómetro ¿Sí? A ver cuánto queda marcando Pero no solo eso Ya tenemos evidencia Porque mi Nissan Sentra V13 Marcaba 76 caballos A las 6.000 revoluciones Y el Tigre Después del trabajo de Her Quedó marcando 84 caballos A las 6.000 revoluciones Mejoró 8 caballos de potencia Con el trabajo De múltiple De escape Para eso Vinimos aquí Donde los parceros De American Health Aquí les dejo Número, dirección Y redes sociales Para que los contacten Estos manes Trabajan Súper Súper bien Miren aquí Están armando Un Audi Turbo O sea El Audi Venía aspirado Y lo están armando Turbo Bueno acá tienen Un Yetica Bueno entonces Acá tenemos Toda la tubería De la veo Esto lo vamos a dejar Intacto Ese pre Ese pre silenciador Y todo esto Lo vamos a dejar Intacto 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 Hasta acá Acá le vamos a poner Un silenciador Marca Explode Bueno aquí va a tocar Romperle un poquito Porque como buen carro Pensado para la familia Pues ni quiera Se le ve el exhaust Entonces Así que romperle Acá un poquito Para sacarle así El silenciador Obviamente eso Ni le va a quitar Ni le va a poner La potencia del carro Pero si va a sonar Más chimbita Y nada Pues esto Que si se le quita El catalizador El Bueno el header Que tiene actualmente El múltiple de escape Pues Se le modifica Tan 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 Se conecta acá Que de hecho Miren aquí ya lo bajaron Si ven Aquí debe conectar Y listo ¿A cuánto está de ancho Los tubos? Pulga y media Pulga y media Pulga y media Ok Mirenme en esta situación Tan family friendly Miren esto Miren los tubitos Que trae originalmente El múltiple La veo No 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 Y ese catalizador Que debe estar Más tapado No va Aquí hay mucha pérdida O sea No solamente es Poca potencia La que genera esto Sino que la pérdida De potencia Por culpa de ese catalizador Ahí señores Esto va a quedar Una crema Señores Bueno finalmente El ejercillo Ha quedado vacía No mirenme En este trabajo Que acaba de hacer El señor Pedro American Head No que trabajote Que trabajote No es con Miren pasamos de O sea pasamos De lo que vimos Ahorita aquí les dejo La toma Aquí en este recuadito Acá A esto señores A esto Vamos a terminar La parte del gear Fuimos a la parte Del silenciador Aquí estamos Desinstalando el silenciador Con el parcero Pedro El original del carro Para colocar El que les voy a mostrar A continuación Bueno ahora aquí tenemos El escape viejo Marca Chevrolet Es verdad El escape no El silenciador viejo Marca Chevrolet Toda la cosa Se lo vamos a cambiar Por este de acá Que es marca Explode Un explode de segunda La vamos a colocar Bien chimba Bien chévere Ya vamos a ver Como queda sonando Analicenme Cómo quedó esto Miren ahí bajan 4 a 1 Tubería Todo esto es nuevo Aquí ya conecta Con el tubo antiguo Con el tubo de siempre El de Chevrolet Conecta Presilenciador Se dejó intacto Va acá Va acá Va acá Va acá Y sigue sigue Aquí ya conecta Nuevamente Lo nuevo Perdón Silenciador Marca Explode Bueno señores y señores Finalmente El carro ha quedado Así Música maestro El costo y los materiales Se van la mitad ¿Por qué? Porque a usted Solamente le hicieron Múltiple escape ¿Cuánto que es la mitad? Pues depende El sitio Al que vayan Puede ser Unos 500 mil pesos 600 Si usted ya va a un lugar Más gomelo Por el solo Chevrolet Pues por el precio De los materiales En este momento Puede ser unos 800 900 También le pueden ya Cobrar por un Chevrolet Pues por el precio De los materiales Tan caros Esto hace unos años Costaba 300 400 mil pesos El solo Chevrolet Pero pues como han subido Tanto los materiales Obviamente un trabajo Con tubería completa Vale 2 millones En el mejor de los casos Por ahí 1.400 1.500 Les cobrarían Este trabajo Solamente Si van donde Pedro Les puede salir Dependiendo el carro La forma del carro Todo eso Porque pues Se puede ir más material O menos material Eso les vale Entre 500 A 700 mil pesos Más o menos Le pongo yo La mitad del precio No ¿Por qué? Porque yo digo Si usted se va a ganar 6 caballos Le pone el filtro Y se gana otros 2 No sé A lo sumo Se va a ganar 10, 12 caballos De potencia Después de hacerle Varias cosas A un carro Normalmente Para eso No se necesita Que le agrande mucho Que le agrande la tubería Es más Hay gente que se pasa Poniéndole la tubería Más ancha Pensando que va a ganar Potencia Para que le suene Más chimba Sonar chimba Si queda sonando Más chimba Entre más anchos El diámetro Pues les queda sonando Mejor El problema Señores Es que Les pierde Compresión A la salida De los gases Porque acá Muy ancho Muy desfasado Casi todo ancho Y pues obviamente Eso les termina Perdiendo potencia A la larga O sea que lo mejor Es dejarle Su escape Estrechito Pero El múltiple Ancho En conclusión Salida rápida De los gases Pero Que no pierda Compresión En el tubo escape Que haga Que haga presión En el tubo escape Porque así funcionan Los motores aspirados Bueno y que Al finalizar Antes de finalizar El video De acabarlo Lo vamos a grabar Al viejo José A ver que le pareció El carro Después de haberlo sacado Entonces No se nota la diferencia Si se nota Si se nota la diferencia No lo hemos probado Aún Ni en el Dino Ni en el Cuarto de Milla Ni nada de eso Pero El parcero Ya se lo llevó ¿Hasta dónde fue que se lo llevó? A la vega Bajé a la vega Y subí a la vega ¿Y subiendo cómo le fue? No se siente la diferencia No ¿Ves esa sonrisa De sádico Que coloca Y le metí la pata Hasta el fondo Esta mierda subiendo Y lo disfrutó Y lo disfrutó Ahí está Me alegra Que disfrute su carro Y que haga sentido Que efectivamente Le mejoró Si se siente La diferencia Si se siente Y nada Parcero Pues Vamos a probarlo ¿Qué sigue? Pues probarlo Ahora sí Pero con números Con estadísticas No hablando Ahí chiquuca Como en muchos canales Vamos a probarlo Vamos a probarlo Con números Yo sí Empecé a hablar con números De Economist Y me hablo Es con números Y datos Entonces Nada Vamos a probarlo Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau ¡Suscríbete!